Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien. Pues vamos a comenzar con este videíto, que es el video de lo que deberíamos de ver el día de hoy en Survivor México. Episodio de el día lunes 13 de mayo, episodio número 46, que marca básicamente el arranque de la semana número 10 de competencia. Así es, 10 semanas han pasado desde que inició esta temporada de Survivor México. Hablando en tiempo de televisión, obviamente en tiempo real en las grabaciones allá en República Dominicana, pues sabemos que esto simplemente ya acabó. Se ha hablado mucho acerca de la gran final, de quién la va a ganar, quién la ganó, los tres finalistas, todo eso ya tengo un video hablando acerca de lo que se sabe que ocurrió. Y un video, creo que tengo inclusive un par de videos, así es que hasta el momento 100%, así que alguien se esté diciendo un nombre confirmado, al 100 al 100, no hay, tenemos información únicamente en lo que quedó. Pero bueno, esa es otra historia, por si quieres ir a enterarte de ese chismecito, aquí te debe estar saliendo la recomendación a ese video y si no, en el canal, échale un ojito que esto ya se sabe que es lo que pasó. Pero bueno, si no quieres saber y vamos con calma, vamos paso a paso, pues entonces el día de hoy en el episodio 46 de Survivor México, deberíamos de ver cómo es que se eligen nuevos capitanes, ¿no? Nuevos capitanes se deben de elegir, aunque esto es fusión, porque aquí ya hay gente que está a favor o en contra, pero la verdad es que sabemos que en fusión esto ya ha pasado, no es nada nuevo, pues se vuelven a elegir capitanes y esos capitanes eligen nuevos equipos, nuevas tribus, como lo quieran ver, pero pues se compite de esta forma, ¿no? Obviamente las competencias por los collares de inmunidad y demás, pues son totalmente individuales, pero también se compite en equipos, ya vimos lo que pasó la semana anterior, ¿no? Con ese equipo integrado por él y, perdón, Edwin, compañía que realmente le fue bastante, pero en serio mal, una lágrima, una tristeza a ese equipo y ahora vamos a ver si es que esto cambia o si es que esto puede seguir, porque como te estarás dando cuenta, como lo estarás intuyendo, al parecer las cosas no van a cambiar mucho en lo que habíamos tenido en la semana número 9 en cuanto a la elección de los miembros de ese equipo, pero bueno, antes que nada lo decía, primero se deben de revelar los capitanes, los capitanes, aquí no hay nada confirmado al 100%, solamente hay teorías y especulaciones de quiénes van a ser esos capitanes, que si se van a quedar los mismos, que si va a haber cambio, y es que esto depende mucho de cómo es que sean elegidos esos capitanes, ¿no? Puede ser simplemente por nuevamente que la tribu decida, que se haga una especie de votación y lo que a mí me gustaría, la forma en que a mí me encantaría que se eligieran esos capitanes sería en competencia, ¿no? Anteriormente ya se ha hecho en este formato, que pues deben de competir todos contra todos y de ahí se sacan los ganadores y pues cada uno es un capitán y puede elegir a los miembros de los que quedan ahí de las extribus, tanto halcones como jaguares, pueden ir conformando sus equipos, así es que entonces eso a mí me gustaría, ¿no? Creo que sería para mí algo de lo más justo competir por la capitanía, pero pues es que sabemos que en Survivor en esta temporada simplemente cualquier cosa puede suceder, así es que vamos a esperar a ver quiénes son esos capitanes y es que en eso va a recaer muchísimo el peso de cómo van a ser elegidos esos equipos, pero bueno, a ver, ahí les va, para no darle tantas vueltas, el equipo amarillo en esta ocasión, en esta semana número 10, ¿cómo se dice que va a quedar conformado, eh? Vamos a esperar a ver si se cumple, como siempre lo he dicho, pero entonces los amarillos, esta semana el equipo amarillo estaría conformado por Eli, por John, por Edwin, por Esme y Benji, estaría ahora conformado de esta manera, teniendo nuevamente a elementos como Eli, como el propio Edwin, o sea, gente que realmente no ha entendido al parecer la lección, Benji que ahora se le unen pues a este equipo que ahora va a ser supuestamente amarillo, John y Esme, ¿no? El tema sabemos que Esmeralda es una de las mejores competidoras que ha tenido esta temporada de Survivor México, así es que por ahí creo que muy buena lección, no sabemos quién va a ser capitano o capitana, el problema aquí es que tenemos a un John que está lesionado, a un John que lo vamos a ver esta semana totalmente haciéndose la víctima, ¿no? Totalmente en una actitud muy diferente donde ahora resulta, ¿no? Que después de ser ese John que era un auténtico energúmeno, ese John que gritaba, menospreciaba, insultaba a los demás, o sea, realmente ahora lo vemos bastante sereno, ¿no? Lo vemos andar ahí de lambiscón, como se dice muy popularmente, que le crea quien no lo conozca, porque ni el mismo lobo que muchas veces estuvo en su equipo y le lavaba la piedra, ¿no? Como dicen por ahí le estaba lavando la cabeza, pues realmente lo vemos ahora ya totalmente diciendo y hablando que a John no se le puede creer nada, y creo que es verdad, ¿no? O sea, debería de mantenerse en eso de decir no te creo nada y ojalá y no se desconfíe, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Creo que aquí de ahí en fuera pues tenemos una Ellie, un Edwin y un Benji que estuvieron en varias tragedias juntos en cuestión de los resultados y no llegaban y ahora siguen ahí, al parecer siguen manteniendo esa amistad, esa alianza, que no sé si sea muy provechosa a la hora de competir, pero veremos si es que en esta semana ahora bajo los colores de este equipo amarillo que se dice van a ser estos sobrevivientes, a ver si es que logran cambiar un poco esas pues malas actuaciones que tuvieron bastante lamentables, inclusive hasta tristes que ya daba como penita, ¿no? Ver que no ganaban, pero en su cabeza ellos siempre son los mejores, y nadie más tiene la culpa más que los demás. Ellos están muy bien en su mundo, ellos son lo mejor de lo mejor y si alguien se equivoca, si alguien la riega en competencia, ellos no fueron. Pero bueno, veremos qué sucede. Del otro lado, el equipo de los verdes, ¿cómo va a quedar conformado? Pues ese equipo de los verdes estaría conformado por Gabi, por Janet, por Lobo, Rasta y Chile. Si te soy muy sincero, veo un equipo mucho más balanceado, este equipo verde, también teniendo en cuenta que Gabi igual es una de las competidoras más fuertes, y no nada más porque lo diga yo, o sea, ahí se quedó todo lo que hicieron durante la temporada, inclusive llegar a trascender hasta la final final, o sea, eso no nada más es de gratis, eso no nada más es porque alguien lo haya dicho haya ocurrido, no. La verdad es que es gente que sabe competir y de muy buena forma. Con Janet, que realmente también la hemos visto, pues tener esos conflictos, esos ya, pues estar todo el tiempo en eterna discusión, en conflicto con Edwin, y que no, que si alguien tiene la culpa, y es que, lo repito, o sea, es gente que realmente no ve sus errores, y ahora aquí está una Janet, vamos a ver cómo le va en este nuevo giro, se podría decir de esa manera, junto con Gabi, Lobo, Rasta y Chile. O sea, creo que Lobo también es alguien que compite bien, te caerá bien, te caerá mal, pero simplemente es alguien que sabe competir de buena forma, Rasta ni se diga, o sea, creo que es el mejor en competencia, que queda, obviamente no es que sea perfecto, pero ha demostrado ser el mejor o de los mejores, y Chile, que la verdad también, cuando llegó Chile, yo fui de las personas que dije, wow, no me lo creo, vamos a ver qué aporta, ojalá y sea, o sea, como que con esa duda, y la verdad a mí, lo de Chile tampoco es que sea, wow, el súper sobreviviente y rival a vencer, pero creo que lo ha hecho de buena forma, eh. Realmente yo veo un Chile que está compitiendo bien y que me ha sorprendido, el desempeño que ha tenido y hasta dónde se ha logrado meter, vamos a ver hasta dónde llega, sabemos también, pues, en filtraciones que todos estos sobrevivientes fueron eliminados y solamente quedaron tres en esa gran final, así es que, bueno, amigos, ¿tú qué opinas acerca de esta situación, de estos nuevos equipos que van a estar supuestamente conformados de esta manera? Vamos a esperar a ver si se cumple o no, eso hay que decirlo y tenerlo en mente, se anda diciendo, inclusive los colores y todo lo acabo de decir, pero del dicho al hecho, a veces hay mucho trecho, así es que, te lo repito, vamos a esperar a ver si es que esto se cumple o no, sobre todo teniendo ya un panorama de lo que está pasando y cómo quedarían esos equipos. ¿Tú cuál crees que sea el mejor? ¿Cuál crees que le vaya a ir mucho mejor en esta semana? Lo repito ya para cerrar con este video, del lado de los amarillos, ahora los que van a estar defendiendo ese color va a ser Esme, Eli, John, Edwin y Benji, ellos van a ser los amarillos y del lado de los verdes, pues, está Gabi, está Janet, Lobo, Rasta y Chile, según lo que se dice, vamos a esperar a ver si es que primero esto se cumple, en el tema de resultado de quién gana y no, pues, no hay información al respecto, ¿pa' qué te miento? Y el tema también de lo de Benji, pues, sabemos que tuvo ahí ese golpe que vimos en el avance, pero, gracias a Dios, no se sabe que haya salido por lesión o algo, entonces, únicamente quedará en ese momento. Lo único que se tiene revelado hasta el momento, pues, son los equipos, cómo estarían conformados para esta semana número 10 de competencia. Pues, bueno, amigos, aquí vamos a dejar este videíto, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenme su opinión aquí abajo, en la cajita de comentarios, ¿a qué equipo vas a apoyar ahora? Al equipo verde, al equipo amarillo, sabemos que en fusión, aunque estén ahí todos y a gente le va a parecer o a alguna otra gente no, pero la verdad es que la dinámica así ha sido. ¿Tú qué piensas? Ahora sí, déjame tu opinión aquí abajo, por el momento me despido, yo fui Maus, tu proyecto TV, si te ha gustado, te invito a que te suscribas, activa la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers, donde quiera que andes, no olvides sonreír, nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permiten, adiós. ¡Suscríbete!